El audio es algo muy malo Ya me jodería Da la vuelta, da la vuelta, hijos de puta Corre, corre, corre Nada más por gilipollas Si, pues nos hemos quedado solizandis aquí Si, pero ha merecido la pena Ahí, comed plomo, comed plomo Toma, toma Esto es tanto fácil Esto es tan hard, pero Pero ni lo notamos Joder Joder Esto se está poniendo Se está poniendo rebelde Vale Coño Y Ferogi Y Raku Pa, 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 pa Pa, 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 pa Dios mío Joder, me quedan quince balas Esto, esto, esto ya es otra cosa. Esto ya, esto ya es otra cosa. Con esto se pueden hacer manavilladas. ¿Vamos a lanzar una granada? Joder, no tengo. Uy. Esto se está poniendo peligroso. Mejor vámonos de aquí. Lo que pasa es el traje, pero aquí. Es el traje, creo, ese de las ofertas de verano de Steam. Ah, que me baña, que me baña. Joder, no, si me matarán. Oye, que mala pinta, que mala pinta. ¡Viene sirena, viene sirena! Dale ahí, coño, dale, dale, dale. ¡Bah! Hostia, que buenos somos. Debería curarme. Vamos yendo al traje, que luego nos pilla en bragas. Claro, al médico nadie lo cura, ¿no? Es que señora. Ah, que pierdo una cara, donde estaba. La he comprado. La trajo. La trajo. Yo no sé si cambiar de médico, ¿eh? Que esto es un poco... Pero si... Yo voy a recopilar munición Lo he dejado solo, cabrón Tenéis que dar la vuelta Madre, madre, esto es un filón Aquí hay un rifle de estos de cerrojo gratis O lo que sea esta mierda, un Winchester o lo que sea esto Con el cuchillo voy más rápido, con el cuchillo voy más rápido Venga, ya lo da puta de la puerta, no lo hacemos más, ¿no? Hostia, es que si vendo esto igual quedo muy apurado No, 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 vamos a irlo seguro Vamos a comprar una granada... Ah, sí, está bien Yo creo que así está bien ¿Necesitáis dinero? Vale, me pido un médico suplete Aquí, 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 aquí Este sitio tiene pinta de ser muerte, ¿eh? Soy a la puerta, soy a la puerta Voy, voy, voy Aquí ya no entra ni el Cristo Bueno, no sé de lo que estoy diciendo, pero... Vale, ya está Aquí hay munición Bueno, ya no Perdón Detrás... De atrás... ¿Puedo verla con no se compra munición? ¿Puedo verla? ¡Puedo verla con no se ponen manos! ¿Puedo verla con no se ponen manos? Uy, que baño Ay, madre mía, yo me piro de aquí Ah, listo, vas a fumar Uy, pues igual me vuelvo, eh Bueno, pero esto... Esto está hecho ya Solo quedan 50 ¿Qué pasa? Ay, come, come, come Come, coño Puta Ay, come Bien, hostia, me voy a curar Vamos a ir dándole leña a esa Para que llegue tocada Bien, bien, bien Bien, bien, bien 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 ¿Te te pidas pegado el logro? Uy, hay que salir de aquí, madre mía Ahora sí Ahora me pillo la SCAR Pucha, si Buah Esto ya es otra cosa Toma las sobras ¿Vuelve donde antes? Si, si, si Corre, corre, corre Corre, corre, corre